La persona que está aquí sentada en la mesa es Juan Carlos Vega. Lo conocen como el youtuber carcelario. Es un hombre que pasó por prisión, pero él está decidido a contar realmente qué pasa con las cárceles en Argentina. ¿Cómo te vas, Juan Carlos? Bienvenido. ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Cómo estás? Juan Pablo. Juan Pablo. ¿Te dije Juan Carlos? Juan Carlos. Bueno, igual no me ofende el nombre de mi finado viejo, así que... Está bien, te dije Juan, es lo mismo. Todo bien, todo bien, todo tranquilo, sí. Bueno, ¿por qué crees que la gente te sigue en las redes? Y hay dos partes. Primero, el morbo de la cárcel. Siempre fue un tema tabú, ¿no? A tal punto de que, como digo siempre, la gente piensa que las cárceles son como el marginal o como el tumbero o las películas que solemos ver, ¿no? De las cárceles. Y que lejos está de la realidad. Entonces, a ver, hace siete años que pudimos... Digo, pudimos porque me acompaña siempre mi señor, ¿no? Abrí una ventanita a lo que es realmente el sistema penitenciario de la provincia de Buenos Aires, puntualmente, ¿no? Que es donde estuve yo. ¿Dónde estuviste? ¿En qué cárcel estuviste vos? En todas menos en Barclay o Rampilleta, en esas nuevitas. Pero estuve en todo, desde Sierra Chica, Bahía Blanca, Olmos, Dolores, Julín... ¿Qué delitos? ¿Robo, robo con armas? Robo, robo agravado por uso de armas, privación ilegítima de la libertad, tenencias de armas, etcétera, etcétera, etcétera. Vos sabés que al lado tenés al doctor Alfonso, que es defensor de uno de los jóvenes acusados de la violación grupal de Palermo. En el caso del defendido del doctor, bueno, él no estaba dentro del auto. ¿Pero qué pasa con detenidos que llegan así a un penal? Y, a ver, es complejo el tema porque cuando se hace así público, se hace viral en las redes sociales y en la televisión, ya la gente dentro de la cárcel ya está al tanto de las personas que están por ingresar y por lo que es, no su causa. ¿Y qué no perdona a la población carcelaria? ¿Qué tipo de delitos no perdona? Y las violaciones, puntualmente las violaciones, ¿no? Sí. ¿Y el matar a los viejos, por ejemplo, lo que veían? No, tampoco, por supuesto. Hablando de... o sea, la cárcel es manejada por los ladrones, como digo siempre, ¿no? La cárcel la maneja a los ladrones, o sea, sin hacer apología y sin decir que el robar está bien, ¿no? Pero dentro de la cárcel el que manda a los pabellones es el ladrón. Hay pabellón de ladrones y después tenemos otros pabellones de refugiados, cristianos, ¿dónde están estos personas que están ratas inmundas, que matan viejos, matan viejas, te dan una apuñalada por un celular, por tu billetera, que no le importa que seas, como en este caso, que sea la persona que por ahí te crió toda la vida o que te vio crecer. Todo afectado, obvio, en la mayoría de los casos, por las drogas. ¿Qué le pasa a un joven que abusó o que violó cuando llega...? Mirá, si le toca ir a una comisaría común y le van a dar una bienvenida hasta que lo pueden meter en un lugar aparte, refugiarlo en un buzón, todo eso, ¿no? ¿Ese es el gráfico que le pegan? Sí, lo queman, le tiran aceite hirviendo o hirviendo. ¿Es un calabozo de comisaría esto? Sí. Pero hoy por hoy hay comisarías de violadores, o sea que directamente cuando cometen un ilícito de eso, es un hecho de eso, ya directamente lo llevan a comisaría de violadores. ¿Y en la cárcel? Y en la cárcel ya van sabiendo que van por eso y ya lo ubican directamente en pabellones cristianos, de refugiados. Ahí, doctor Alfonso, habían pedido, ¿no?, los responsables, los supuestos responsables, habían pedido ir al pabellón evangelista, ¿no? El mío, nosotros pedimos que en eventual caso que tenga que ir a un servicio penitenciario federal, vaya alojado a un lugar que esté él solo, que no tenga contacto con otros detenidos, y resguardo físico. Eventualmente, porque lo que cuenta él es la realidad, y siempre yo digo que los presos procesados o condenados tienen derechos y tienen garantías. Sí, claro. Pero dentro de ese ámbito, de lo que se diga, de ese lugar, de esa historia que tienen ahí adentro, ellos tienen sus códigos. Claro. Que no son los códigos mafiosos como dicen en Italia. No, está claro, está claro. Ahora, Juan Pablo, contame lo que puedas, lo que puedas. ¿Vos viste llegar a tu pabellón a alguien que había violado alguna vez? No, pero conocí casos puntuales y atenté contra uno también. ¿Qué les hicieron? No, lo que pasa es que llega un momento que, a ver, para que entiendan, porque por ahí no entienden mucho, ellos una vez que llegan a la cárcel se pierden. Se pierden en el sentido de que son uno más del montón, van a pabellones cristianos, van a pabellones refugiados, van a pabellones de autodisciplina. Algunos porque por ahí tienen algún oficio piola y le caen bien al jefe de penal y los ubican. Pero no les pasa nada, salvo que sea un hecho puntual, que una persona lo reconozca que es del barrio y hizo una maldad como esta, bueno, sí, obvio que se lo lastima. Pero es muy, muy, muy raro. ¿Pero es como la película que dice que te pagan de la misma manera que lo cometiste? No, eso es mentira. Violan, mirá, violan, cuando violan, violan por ahí a un pibito sano, a un pibito sano que nunca estuvo preso antes que a un violador. Eso te lo puedo asegurar. ¿Y la protección? Por ahí, adentro de los pabellones de población. Es terrible lo que estás contando, la verdad que... Adentro de los pabellones de población, teóricamente, el dicho ahí dentro de qué, si somos ladrones, somos ladrones y nos manejamos como ladrones, ¿no? Acá no se le roba ningún pibito, no se lo lastima, no se lo viola, se los cuida, se les enseña, para que aprendan, no a robar, sino a manejarse adentro de la cárcel con códigos buenos y no malos. Cuando adentro del pabellón entran un par de personajes, que generalmente son estas ratas que matan a los viejos y a las viejas, que no tienen escrúpulos. Por ahí, ya pasan desapercibidos, se juntan un par, entran al pabellón, quieren cambiar la política esa buena, y empiezan a violarse a algún pibito en la celda del fondo, agarrar de rehén, como se dice, haciéndole traer mercadería y droga a pibitos sanos, amenazándolos con que le van a matar a la familia, le van a hacer matar a la familia. Entonces, es más factible de que arruinen o lastimen a un pibito o lo violen en un pabellón común, que a un violador que cayó por esas cosas. Y yo siempre digo que son más violadores, esos que están en pabellones de población que la corren, que son ladrones, que los propios violadores. Es terrible lo que nos estás contando, terrible. Las cárceles son industrias, ¿no? Industrias. Entre drogas, entre, digamos, el jefe carcelario, tenés que caerle bien como para que te ubique mejor, y ahí hay plata de por medio. Con plata atropellás adentro de la cárcel. Si no tenés plata, y lamentablemente vas a cumplir una condena normal. O sea, ningún ser humano fue hecho para estar pedido a la libertad, que ese es el castigo para el que comete un delito, ¿no? Pero estar pedido a la libertad y encima sin comida, sin insumos de medicamentos, llevándote de acá para allá, porque, a ver, no es que uno se amotine o se haga el malo o violento contra la policía, es que es un lugar de violencia donde las autoridades no cumplen la función de decir, bueno, vamos a hacer que por lo menos aprenda un oficio, lo capacitamos en esto, lo hacemos estudiar, que sea obligación, o le damos trabajo. No, es todo lo contrario. Es hacerte trizas, como se dice en la jerga. A ver, Juan Pablo, vos nos estás pintando un panorama donde los libros de Foucault, todo lo que aprendimos de la reinserción social, ¿todo? No existe. Y aniquilan emocionalmente. Más allá de lo que él dice... Pero, ¿cómo...? A ver, hay dos delitos que son fundamentales y que son atroces, como él decía, dentro de la cárcel. El atacar a los ancianos y a los niños. El que se mete con los niños o con los ancianos entra a la cárcel y es un caos. Y, doctor, ¿cómo proteges a un defendido? No, dime la cárcel. Lo vengo diciendo hace mucho y le digo por qué. Porque las cárceles son para resocializar y lo que menos se hace es justamente resocializar al detenido. Porque no tienen trabajo, porque no pueden, porque si sos procesado no podés trabajar, no podés estudiar. Te limitan hasta que vos tengas una condena. Ahora digo yo, vos pasás un año, dos años, o tres, ¿cómo? Dedicás a subsistir. Por eso digo, a ver, la sociedad a veces, por eso yo me enojo mucho con la sociedad, condenan a la persona que está, una comisaría o la otra dan a un penal. Tiene el estado jurídico de inocencia. ¿Y qué hace la empresaria? Pero por más que sea culpable, también tiene un estado jurídico que lo tiene que garantizar. Los presos tienen derechos y tienen garantías. Porque no es... Pero no los tienen, por lo que dice Juan Pablo. Bueno, pero obvio, lo que dice él. Porque si cada preso no sale una fortuna, acá en el sentido le pido a Hernán que busque cuánto no sale cada preso. Ni tampoco te dejan de que vos plantees y pongas un microemprendimiento. Recién hace un año que está funcionando el colectivo de detenidas y detenidos, que yo vendría a ser el que lo representa, ¿no? Con chicos de la unidad número 15 de Batán y de la 5 de Mercedes, que están, los de Batán están con el reciclado y en Mercedes están con pabellones literarios y un montón de cosas más que estamos logrando en conjunto con el Frente de Liberados que hace un año que está funcionando de verdad ahí en José C. Paz. O sea, que nosotros tenemos las herramientas sin pedirle nada a nadie, tenemos más de 2.000 pibes laburando, carpintería, herrería, fábrica de bloques, todo, pibes que no van a robar más, que no están robando más, ni están vendiendo drogas, ¿no? Que ya no son un dolor de cabeza para la sociedad, al contrario, ayudamos. Nosotros tenemos la posibilidad de meter emprendimiento dentro de la cárcel, de llevar materia prima para que ellos hagan cosas y nosotros venderlas. Está, pero la cárcel no quiere. ¿Por qué trabajos para 200 personas cuando son 1.500 presos? Porque el objetivo es de que el que sale, salga peor para volver. ¿Por qué es así? ¿Por qué son números? ¿Por qué son 100.000 pesos por cabeza? No, respecto de la cuestión educativa, ¿cuántos estudian de los que están presos, por ejemplo? ¿Es optativo? ¿Cómo es la dinámica? Yo quiero estudiar. ¿Puedo? Mirá, la verdad es que estudiar dentro de la cárcel es una obligación para poder conseguir el arresto domiciliario, la transitoria o la condicional, porque te lo piden. El servicio penitenciario no apuesta a eso, a que todo preso pueda estudiar, porque si estás en máxima y estás estudiando, se pudrió todo en el pabellón, o en el pabellón de enfrente, listo, escopeta, pim, pum, se cortó el colegio. Y así, no tenés algo continuo, ni tampoco prioriza ni el estudio, ni el trabajo. Ambas cosas, ambas cosas tenés que volverte loco y renegar para poder conseguir. A ver, Juan Pablo, te vamos a proponer algo. Acá está el doctor Alfonso, el doctor Alfonso defiende a Tomás Domínguez, uno de los jóvenes acusados de la violación grupal de Palermo. Tomás habló con nosotros a través de un audio, te vamos a pedir, Juan Pablo, que lo escuches, porque en breve Tomás va a estar en una prisión, porque si no le otorgan la escarcelación que propone la defensa, va a tener que ir un buen tiempo a prisión. ¿Querés escucharlo y me decís qué estás escuchando? Tomás Domínguez, uno de los jóvenes acusados de la violación grupal. que trate de ser más objetiva con la manera de pensar y de ver las cosas, que reconsidere o se replantee los hechos para así no actuar impulsivamente y condenar socialmente a una persona cuando estamos en un principio de un proceso, el cual implica un montón de distancias para atravesar y de cosas por descubrir. Todo son de la verdad y de la justicia, que es ella la responsabilidad y la encargada de esto. Él dice que es inocente, él dice que él está en contra de la condena social, ¿no? Él habla a la sociedad. Le habla a la sociedad. Y fue un tema bastante complicado, ¿no? Porque es como se dice legalmente, en fragancia fue. Porque no es qué pasó hace tres días, cinco días, un mes. Fue en el momento que estaban cometiendo el hecho teóricamente, que fueron aprendidos y que fueron, no solamente fueron agarrados por los vecinos, por lo que te digo que estaban ahí. Pero no se dio el trámite de fragancia. Aclaremoslo eso. No se dio el trámite de fragancia. Es importante, no se dio el trámite de fragancia. Es decir... Ahora digo, yo disculpame que interrumpa con esto, ¿no? Yo quiero recatar lo que dijo un juez de la Corte de Santa Fe. Nosotros no fallamos para el clamor popular si no fallamos de acuerdo a derecho y de acuerdo a la Constitución. Y esto es lo que nos está pasando, por ejemplo, con Domínguez. En la causa donde él está implicado. Porque la tutela efectiva que tiene que tener un detenido no la tiene. Se violan todas las garantías en esto. Porque todo lo que pedís, todo se dice que no. ¿Pero por qué? Porque justamente volvemos a lo mismo. Hay temor en la muñeca del juez como para decir, no, realmente no hay riesgos procesales, lo tenemos que dejar libre. Si lo dejo y puedo tener una denuncia en el Consejo de la Magistratura. ¿Quién sabe de lo que estoy hablando? A ver, si recién te estás sumando, estamos con Juan Pablo Vega, que es el youtuber carcelario, un hombre que conoce desde adentro la cárcel, pero además estamos con el doctor Alfonso y estamos escuchando, si reciente sumas, a Tomás Domínguez. A uno de los jóvenes acusados por la violación de Palermo, la violación grupal de Palermo, de Plaza Serrana, de hace 20 días. Tomás nos ha grabado un audio. Estamos escuchando por primera vez su voz. Creo que tenemos un pasaje más para que sigamos escuchando lo que es un detenido esperando por su destino, por saber si va a salir escarcelado o va a tener que esperar el juicio en prisión. ¿Tenemos un poco más para escuchar? A ver, quiero que vuelva otra vez el tramo, quiero que ustedes escuchen nuevamente a Tomás. Lo escucha Juan Pablo interpretando cómo va a ser el futuro de este joven en la cárcel. que trate de ser más objetiva con la manera de pensar y de ver las cosas, que reconsidere o se replantee los hechos para así no actuar impulsivamente y condenar socialmente a una persona cuando estamos en un principio de un proceso, el cual implica un montón de distancias para atravesar y de cosas por descubrir. Todos son de la verdad y de la justicia que es ella la responsable y la encargada de esto. ¿Qué le recomienda Juan Pablo a un joven que llega por primera vez a la cárcel y acusado de un delito como este? No, yo si hubiera estado en el lugar de él y sé que soy inocente, urgente, pericias, análisis, pruebas de ADN, todo lo que corresponda a un hecho de violación, por supuesto, ¿no? O sea, loco, me están acusando de una violación, hermano, no me están acusando de que me robé una manzana sin minimizar el delito ese, ¿no? Pero lo que tiene razón es eso, ¿no? El tema social te condena como le pasó a los rugby y como le pasa a mucha gente, ¿no? ¿Que no le crees a los rugby vos que...? No, yo sé que son unos asesinos de mierda, son unos patoteos hijos de puta que tienen que estar donde tienen que estar y por 30 años no tienen que irse ninguno. Pero digo, el principio de inocencia en este caso, por ejemplo, pero lo que pasa es que fue un hecho... Vos llegás a la cárcel, estás acusado de un delito de violación, ahí el principio de inocencia no cuenta, te la hacen pagar igual. No, no, seguro, y el que te la va a hacer pagar es el preso si te tiran a la cancha porque hay que ver hasta qué punto hacen el resguardo físico de ellos y lo van a meter en un pabellón de depósito común donde hay gente que está por robo, donde hay tumbero, donde hay gente mala, donde tienen que esperar dos o tres días para que le digan a qué pabellón va a ir. Ingreso. ¿Entendés? Pabellones de ingreso, donde va... A ver, vamos, vamos a ver. Todo detenido, todo detenida y detenido tiene que tener... Tiene que ser para todos iguales. El resguardo lo tiene que tener. Si vamos a la qué, a ver, caen pibitos sanos por una boludez, porque por una boludez y lo tiran ahí a la cancha entre todos los indios. No hacen resguardo como a estas personas, como hicieron por los rabies. Si tenés plata, lográs un mejor... Sí, por supuesto que sí. ¿Lográs una mejor posición en la cárcel si tenés plata o no? Por supuesto, mejor pabellón, todo, todo lo que a vos te cuesta años de llegar a un pabellón de conducta, de trabajador, autodisciplina, autogestión. vos ingresás a la cárcel, tenés una buena cuenta abultada, es obvio que si vos le prestés al jefe penal y tú de penal, bueno, yo te doy... ¿Quién es ese que cobra? Jefe de penal, su jefe de penal, director, su director... Ese es un corrupto... A ver, pará. Jefe de penal que cobra... Jefe de tratamiento, todos los jefes. A ver, un jefe del penal que cobra para una mejor posición dentro es un corrupto. Y lo que se roban los insumos y todas las cosas para los presos también. Porque estás arribando a la Argentina. Esto es la Argentina real. Lo que él te plantea, la Argentina real, que nadie lo dice porque no tiene los cojones para decirlo, pero es la realidad. Dentro de la cárcel, la cárcel es una pyme, pero ¿por qué es una pyme? ¿Para quién le conviene todo esto? Vos te pensás que la droga entra por amor al arte, porque lo lleva la familia. Hay más droga dentro de la cárcel que afuera y no porque la lleve la familia, ¿verdad? Yo compré droga dentro de la cárcel, compré escabio, compré café al coñac, compré vino, compré fernet, compré celulares, compré baterías para celulares, compré cargador, todo, se lo compré a la policía, yo, ¿eh? Vos decías, Mariano, razón recitó que falla el sistema y evidentemente no falla el sistema, es una estructura este sistema. Pero hay alguien que está a la cabeza. Pero te enganchan con dos porros, te matan a palazos, te hacen una causa en tu juzgado con tu causa, todo, tenencia, estupepaciente, te agregan seis meses más tu causa. Pero los guardiacárceles no intervienen, digo, vos decías recién tiran a un jovencito o a un chico nuevo. Apuestas hacen por las peleas, lo disfrutan, gozan cuando están lastimando a alguien. ¿En serio? ¿Cuando se pelean a los pibes? No funciona nada. ¿Vos estás hablando del sistema bonaerense o del sistema federal? Sistema penitenciario bonaerense. El bonaerense. Y el federal no está muy lejos. ¿Qué pasa con el federal? No estuve nunca en casa de federales, tengo compañeros, tengo compañeras en Marcos Paz, en Eceusa y está prácticamente de la misma manera que el bonaerense. Prácticamente. Yo tengo detenidos, perdóname, yo tengo detenidos en el Servicio de Presidencialidad Federal de la Nación. En Marcos Paz II te digo que tienen cuatro comidas durante el día. En Eceusa están igual. El problema lo tiene la provincia, parte de la provincia, no todos, pero no tanto está encauzado de lo que es la justicia federal de la Nación. A ver, vamos a hacer un ejercicio con Juan Pablo. Tenés un ejemplo importante que él lo puede saber. En la unidad 48 están los espartanos del RADP. que armaron ese... Bueno, por eso digo, si a uno le darían la oportunidad de manejarse y de tener este tipo de cuestiones como él dice, el detenido que entra, aunque sea condenado, que tiene derecho y tiene garantía, sale de una manera distinta y no como sale ahora. O entras por un robo de gallina y salís siendo un jefe de una banda de, no sé... De ladrones de banco. Yo no voy a... Yo no voy a... De ladrones de banco.